Este es una noche Inolvidable para siempre A reto se bote en la comunidad Sí, señor Bobby Rodríguez lo ha sido Como yo Si Rodríguez es necesario Sí, señor A este canto no ha sido Este es una noche Inolvidable para siempre Esta es una noche Inolvidable para siempre ¿Cómo te toca la trompeta? Sí, señor La firre pica el rongo ¿Cómo no? Carija lo toca el piano Sí, señor A Ismael se votó Esta es una noche Inolvidable para siempre Esta es una noche Esta es una noche Inolvidable para siempre Esta es una noche Inolvidable para siempre Pongan atención Pongan atención, señores Sí, señor Ha llegado la panía a hostar ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para que bailen pollitos Sí, señor Esto le vino a cantar Esto le vino a cantar Le dejó a ir a ver Esta es una noche Inolvidable para siempre Esta es una noche Esta es una noche Inolvidable para siempre Música Música ¡Ajé! ¡Aquí la pupita! ¡Ajé! 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 ¡Ajé!